Buen día hermanos, bendiciones, 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 pues bien, esta sesión trata de como en un momento determinado la palabra imparta en nuestras vidas, siempre imparta, ¿verdad? Porque es una fuente de agua riva, porque es inspiración de Jehová. Yo tuve una experiencia con el libro de Neemías y fue un devocional que tuve en la mañana, en mi estudio regular. Y esta historia, cuando uno tiene muchos años en la iglesia, uno tiene la oportunidad de escuchar varias prédicas con relación a Neemías, pero llega un momento que esa palabra te toca. Y me pasó ese día leyendo el libro de Neemías. No voy a leer, no fue un versículo que me impactó, fue toda la narración de la historia, pero voy a leer los primeros versículos para traer a corazón lo que les quiero buscar. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Neemías, hijo de Archalía. Y acalició que en el mes de Sidué, en el año 20, estando yo en su santo, capital del reino, que vino a mí, a Ananí, uno de mis hermanos, él y cierto varón de Judá. Y le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el recibo de lo que queda en la esclavitud allí están en la provincia. Están en gran mal y afectado el pueblo de Jerusalén, derribado en sus puertas y quemadas en fuego. Y fue que como yo, al oír estas palabras, me senté y lloré y eniluté por algunos días y alineé y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande, terrible, que guardes el pacto de misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Me impactó tanto esta lectura y lloré cuando la leí. Porque al igual que el mundo se lee, a veces pasan cosas en nuestras vidas que dejan los muros derribados. Y entendí que nosotros podíamos ser Neemías, que teníamos que pedirle a Dios que edificara, que nos ayudara a edificar el templo de Nuevo. Vemos como Neemías le dice al Señor, acuérdate del pacto que hiciste con Moisés. Y me gusta gritar, ¿por qué Neemías le dice al Señor que se acuerde? Porque al Señor nada se le olvida. Y entendí que es una forma de nosotros reconocer que a Dios le tenemos que recordar, no porque Él lo olvide, sino que nosotros, recordándole a Dios, reconocemos que cuando Él hace una promesa, Él la cumple. Pero que tiene que haber una condición, porque cuando Él le prometió al pueblo que si el pueblo se apartaba, Él los iba a dispersar, pero que si el pueblo volvía y guardaba sus mandamientos, Él lo iba a unificar de nuevo, iba a ser una ciudad fuerte. Entonces, entendí que realmente nosotros somos Neemías, que tenemos que ir a Dios con ayuno, con oración, y que tenemos que volver a Él para que Él pueda edificar esos muros. Realmente, todavía me sigue impactando y cuando estaba pensando que tenía que exponer de nuevo aquí esto, me seguí impactando y empecé a temblar sentada ahí. Y todavía me impacta. Y le pido a Dios que edifique los muros y el que le ha sido Jesús. Gracias por la atención. ¿Lo pido? ¡Amén! ¡Menas noches que se sientas bien! ¡Amén! ¡Amén! en el cual me entregué a él en una noche yo sentaba a una conferencia en el tableráculo de la policía a mediados de conferencia saliendo ya yo oré a Dios le dije en el camino, como Dios si tú diciendo algo está tuya, que no me entregué aquí, bueno, ahora me lo sabré entonces el costumbre cuando voy a la casa me baño, igual es la hija de la palabra de Dios abro mi Biblia, comienzo a leer en Marcos 16 y en el versículo 16 exactamente, hay un versículo que fue la de un pastor en el cual decía en que en Marcos 16 se dice que él creyera y fue bautizado y se va a salir así que no creyera, se va a condenar bueno, cuando yo le dije Dios contento mi palabra de una bella yo le dije bien porque yo le pedí a Dios y luego contestó fue una orden de así como no me lo dicen en esa compañía pero después a la semana lo dice aquí otra lectura importante que me impactó fue cuando yo trabajaba en el otro negocio que estaba que era el cargado gerente en el cual debía en las comisiones y estaba en el buen vehículo y yo me bauticé y por medio del sábado ese fue el tema en el cual yo tuve que dejar todo y entregarme mi vida a Dios en el cual una noche de esa cuando yo estaba yo iba a dejar otro trabajo que yo estaba ya empezando a armar el trabajo donde estaba una noche de esa yo me sentí como así como frustrado porque el ego siempre como que quiere como enseñarte las cosas que había en Egipto la comida todo lo que uno hacía todo lo que uno tenía pero una vez que uno sale de Egipto uno no puede llegar atrás yo muchas veces estaba abandida me sentía mal lloraba como me lo explico la mañana cuando la gente voy a irnos con la cabeza todo lo que yo he dejado por Dios dice en su palabra que no se quiera contar de nadie es decir gente y tal que el espíritu no se quiera mucho de eso y yo tenía esa esperanza por razón y una noche hasta que no podía estar pasando mucho abrir el celular y lo primero que me salió el versículo 42 y dice ¿por qué te abates oh alma mía? ¿y por qué te tumbas dentro de él? eso era en Dios porque aún me dio la palabra cuando yo leí esa palabra yo me le traigo y dice porque ya entendí que yo me había cuando te entregas a él Dios te va a sufrir todo y ustedes han visto que desde hoy desde hoy gracias a Dios las decisiones van para eso que uno cuando le entregas todo a Dios todo sin pensar de lo que está Dios te sufre Dios te regrese Dios te regrese si tú lo mereces ven ahí Dios te va a decir amén amén bien hermanos la verdad es que ambas participaciones fueron bastante poderosas y simplemente eso es porque nuestro Dios es todo poderoso es un Dios vivo es un Dios real no es una imagen de piedra que uno oye es un Dios real y está ahí para responder cada vez que nosotros lo entendemos bien hermanos gracias a Dios